Piedras de papel Moscas en la miel Ventanas al partir Flores en abril Retroceso a mil Canciones viejas Una mirada que no ves Solo estaré Hasta que llames Aquí No dormiré Despiértame Si llegas antes Aquí Enciéndeme Enciéndeme Amar una vez Un sueño eterno Unas palabras Enciéndeme Despiértame Si llegas No me fui No me fui Enciéndeme 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 Otra vez Enciéndeme 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 Enciéndeme